Gerardo, ahora viene a visitarme. ¿Qué dice Gerardo el Pajarero? No, o sea, no hay contento, Gerardo. Aquí andamos, amigos, visitando a Don Chori, a Carmelo y a su esposa. Que por ahí anda, por ahí anda su esposa de Don Chori. Anda ocupada, creo, pero ahí anda. Y pues sí, bien contento de estar aquí, ¿verdad? Gracias, Don Chori, por la invitación. No, ya saben que cuando guste, aquí está la pobre casa. Vamos a ver cómo se ve. Y de gusto, escucha una modelo. Una modelita. Una modelo. Aquí antes me gustaba mucho la Miquelov. La Miquelov es muy buena. Pero ya, ya ha regalado cualquiera que caiga buena. Dice que cabello regalaron, saludos a todos ellos. Salud, saludos, 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 mi gente bonita. Muy bueno. Saludos a toda la gente bonita de Don Chori Guzmán. Antes de todas las cosas, que mandamos un saludo a Tachirito y a Hilaria. Saludito, Tachirito y Hilaria. Un trimio por acá, por aquí en Sanctona. También a Don Chori hay que mandarle saludito a Yakimagua Blogs. Saludos a Yakimagua Blogs. Hasta en Yakimagua Blogs, hasta Washington. Y también a Chui Barrios y su mamá. Toda la familia Barrios y a Lupita. Aquí estamos, a Lupita. Saludos para ellos. Saludos para ellos. Saludos para Mochilero también. Saludos para Lalo Mochilero, a Zamorano y Olga. También a Juliana y a Tony. Saludos para ellos. Saludos. Con Tony y sus historias, creo. Sí. Saludos para nuestro don Ángel, Marta. Oh, sí, clarito. Saludos a Ángel, Marta y los niños. Jonathan y a Joshua. Jonathan y a Georgia. Georgia, Georgia, Georgia. Aquí está Jaime Estrada. Saludos, Gerardo Pajarero, Carmelo, Banchori. Saludos. Saludos para él, hasta Arizona, creo. Saludos a usted. Lecho 82. Saludos, hasta Lecho. ¿Qué onda, mi Lecho? Marcos. Pa' su mecha. Saludos, Marcos. Saludos, Marcos. Al Maquillo Galván. Hasta Chicago, un saludo. Saludos. Saludito. Un saludo a Leonardo Guzmán, de parte de María Esparza. Saludos a Leonardo Guzmán. El DJ, Johnny González. Saludos. Saludos, saludos. DJ, hasta New Jersey. New Jersey. Estoño DJ. Pa' su mecha. Lecho. 82. El Maguillo Galván. Saludos también para el Maguillo. Saludos también para el Maguillo. Y también saludos para Chicho Flow. Chicho Flow, que ya no se le sabe nada de usted. Chicho Flow está por allá en Nueva York. ¿Cómo anda? Espero que se encuentre bien. Saludos para Javier y Lorena, que se encuentran bien vocal. Saludos para María Perres. Miren, Milencho. Aquí no estamos echando una modelita con un Chory. Ah, claro. Saludos, camaradas. Cheper Rans, también un saludo para Cheper Rans. ¡Eh, Cheper Rans! ¡Qué milagro! ¡Cheper Rans! ¿Dónde anda? ¡Cheper Rans! ¡Deja sacarla! ¡Está escondido! ¡Cheper Rans! Gracias María Perres por suscribirse a mi nuevo canal. Y sí, Milencho, ese corrido del Chicho Flow al puro. ¡Oh, al puro 100 y medio! ¡Al puro 100 y medio! Ahora sí, como. ¿Cómo están, gente bonita? Dejen sus likes, comenten. Dejen sus likes, amigos. Se mira muy lejos. ¡Ah, se va nomás! ¿Cómo se ve, amigos? ¿Se escucha? ¿Se mira bien? ¡Ahí comenten! ¿Qué pasó, Milencho? ¿Ya salió del jale? Ahí se mira bien. ¿Qué pasó, Milencho? ¿Se va a ir a ver a Bajallillo? ¿Se encuentra por allá este Bajallillo? Con Mojarra, los salidos para Mojarra también y toda su gente que lo acompaña. ¿Va a ver a Bajallillo? ¿Qué bueno fue era? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer el charón si ya se nos borró el pan? ¿Se le fue muy rápido? Se nos fue muy rápido. Silvia Hernández, un saludo para ella. Saludos, saludos. Carmelo Guzmán, saludos a todos. Ahí está mi... Ahí les mandé el saludo ahí con mi cuenta de YouTube. Ahí si me quieren apoyar, amigos. Claro que sí. Para mi nuevo canal. Todos vamos a apoyar. Lencho82, saludos. Almaguillo Galván, saludos para todos. Lencho82, hace falta un corrido del amigazo Gerardo. ¿Nunca la compuesto un corrido, Gerardo? A ver, amigos, ¿quién se anima? Saludos, Jesús, aquí estamos, mira. Dice que se ve bien la señal. Gracias, gracias a... El DJ, Gerardo los va a ayudar, don Chori, con el jardín. No, Gerardo está tremendo, está listo para... Acá la mira, el DJ. Gerardo no raja, penca. Silvia Hernández, saludos, Gerardo desde Texas. Un amigo de la familia Guzmán. Saluditos, Silvia Hernández. Saludos, claro que sí. Lencho82, dice que son las 10 allá en Chicago. Carajo, son dos horas en adelante. Paso un mes, mi Lencho. Ya, a mimis, aguántese un ratito. Voy a descansar. Almaguillo Galván, saludos, saludos. Saludos, saludos, un buen día, pachangao. José Vargas, saludos para Valparaíso, Saludos a la familia Vargas Michori. Saludos para Valparaíso, saludos, claro. Chepe Rams, es amigo Gerardo, bienvenido a Nevada. Sí, sí, Chepe Rams, saludos, Chepe Rams. A ver cuándo se me hace verlo otra vez. Saludos para Danilo, ¿dormido? Jesús García, saludos, buenas noches. Jesús, espero pronto verlo visitándolos acá en Durango. Ay, juega la verdad. Estaría bien, estaría bien. Jesús García, que hay, que plan. ¿Qué andamos, qué andamos? Lencho, no tiene rajines, el amigo Gerardo. Almaguillo Galván, saludos. Silvia Hernández, yo ya me suscribí en su canal, Carmelo Guzmán. Gracias, Silvia Hernández. El DJ, a WIWI Gerardo. Salud García, aquí de Monterrey. Almaguillo Galván, una modelo bien fría. No está claro. No me pongo el limón, pero bueno, si te echas un limón, quiero ir más. Así no quiero ir más. No está montada la gente por ahí. 65 conectados. Saludos para todos ellos. Saludos para todos ellos. Ahí está, amigos, el nuevo canal de Carmelo Guzmán, así como comenta. Ese es su nuevo canal. Para que lo sigan. Y gracias, amigos. Claro que sí. El DJ, ¿a qué sabe la modelo, Don Choy? Sabe a pura modelo. Me supo a modelo y la otra, la corona sale a puro zorrillo. 90S, saludos al Patitas de Mosquito. ¿A qué carajos, yo seré? No creo. ¿Quién sería el mosquito? Almaguillo Galván, fiel seguidor. Gracias. Franco USA, saludos. Jesús, ojalá y bendiga a los alegres del barranco. Le componga una canción. Michoal y bendiciones. Gracias, gracias. Saludos. Like 10. Dejen sus likes, amigos. Saludita para todos. María Esparza, un saludo para todos los de Cocones. Saludos, saludos. Coconos de parte de Leonardo Guzmán. Oh, de Coconos, de Aves del Valle. De Zacatecas. Saludos a Leonardo Guzmán. Hace el familiar de este... De Tardo. Franco USA. Shepard Adams, ¿qué tal quedaron las chuletas? No, hombre, te queremos más. Se acabaron rápido. Shepard, se acabaron rápido. Ahí está con Tony, su historia. Saludos. Eso es Tony, Tony. Dejase caer. No se agüite, no se agüite. Te puro para adelante. ¿Qué dice Don Choy? Nada, mi DJ. Pues, bien contento de vernos, ¿verdad? Ya teníamos tiempo que... Oh, sí, ya teníamos. Que no nos veíamos. Hicimos ya bastante, ya con unos cinco meses. Aquí estábamos, sí, haciendo planes para el jardín. Y parece que Don Choy va a ir a hacer un tour. Un tour, amigos. Parece que va a hacer un tour. Ahí es donde le pegamos, ¿ah? ¿Ah, para California? Ahí vienen unos videitos. A ver cómo le hacemos. Vamos a ver cómo le hacemos por ahí. O más para allá, a ver qué. Saludos a Isa Rodríguez también. Hasta Houston, Texas. Saludos, para allá. Así que si no me ven aquí por unos días, ya saben dónde ando, mi gente. Porque no van a decir dónde ando aquel. Aquí andamos. Ya les dejamos a ver en el último video y en el último en vivo también. Ya, para que no vayan a la guitarra. Que va a ir a México por unos días, una semana y media por ahí. Y entre esos días, pues yo y mi mamá vamos a hacer unos videitos. Claro, sí. No van a ser muchos, pero van a ser poquitos videos. Bueno, es para pasarla. Y Don Tony me pregunta que qué hago. Pues aquí, ¿ah? ¿Qué más, Don Tony? Pues aquí andamos. Ahora nos vinimos a visitar a Don Choy. ¿Verdad? Claro. Y aquí vamos a estar a... Ustedes vengan para acá, para hacer un baile. Un bailecito, ¿verdad? Una orquesta. Así es Don Tony. Saludos a usted, a su esposa, a Patty y a Joana. Saludos, saludos. A ver cuándo le caemos por allá, pero también a usted. Échese una vuelta por acá, ¿verdad? Saludos para Don Tony y sus historias. Saludos. Esta es una pobre casa que nos está esperando. Dice... Shepard nos pregunta que si va a la fiesta de Don Cuco. No. No, no lo voy a ir porque voy a tener tan yo fiesta ese día. Si vamos a tener fiesta aquí en Rino. El día 4, ¿verdad? El día 4. Si no se me aventaba para allá con Don Cuco, ¿por qué no? Jaime Estrada, saludos a todos presentes, todos para adelante. Gracias, gracias. Saludos también a Mayo Rodríguez. Saludos. Saludos. Gracias a Mayo Rodríguez. Este es mi fuerza que me quiere. Este es el Shepard cuando vayas allá. Que tumba la hijera, ¿verdad? Al terre de Don Choy. También desde con usted. Ahí cerca. Ahí para que nos invite. Ya, no. Este es el Shepard. Está listo para ir para el fin del año. No, Shepard nos raja. Un saludo para Mike Dianda. Hasta Reino Nevada. Saludos, saludos. Hasta Reino Nevada. Y un y medio. Oh, sí. Saludos, don Tony. Claro, sí. Vidal Gómez. Saludos para los tres desde Livermore, California. Gracias. Gracias. Saludos hasta Livermore, California. Dejen sus likes, amigos. Son gratis. Puro, puro like. Puro, puro dedito para arriba. Puro dedito para arriba. Isa Rodríguez nos manda a saludar. Don Choy, Carmelo y Doña Esperanza. Saludos, saludos. Gracias. Saludos, Isa. El DJ también dice. Don Choy, esa rubia le hizo dormir. Esta rubia me está viendo dormir. Es cierto, muy cierto. Es la debilidad, mi gente. Es la debilidad. Dice don Tony. Muchos saludos para todos los que están conectados. Claro que sí. Saludos de parte de don Tony. Claudia Corona. Saludos a todos. Buenas noches desde Zapopan. Saludos, Saludos. Saludos, Saludos. Claro que sí. Gracias, gracias. ¿Qué dice Zapopan? Mario Rodríguez. Saludos, don Choy y Carmelo. Saludos, saludos, gracias. Saludos para el Alec, Cortés. Jesús, no me cuesta nada la suscripción para suscribirme. No, no cuesta nada gratis. Y sí, saluditos a su esposa y a la niña. Está chula vista. Está chula vista. ¿Qué onda mi nene? Este nene, ¿cómo estás? Saludos, tío. ¿Cómo estás perdido, nene? Y Ricardo Méndez. Ese nene. Sí, soy yo. Claro que sí. ¿No anda por ahí, don Baldo? No he entrado, no he entrado. Ah, ahí te llega. ¿Andará en camino para? ¿A Guanajuato? No, él va con Yakimagua. Hay una saluda a la gente. Don Tío Baldo. ¿Va para allá? Sí, va para allá. Hay una saluda a la gente por acá. Por Oregon, por Chicago. Por donde ande. Mike Dianda, dice que le pegan si su mujer se toma. Oh, sí, me pega a mí. Un saludo para el tío Fierro. Tío Pante Fierro. Sí, claro. Y Fierro Fierro hasta el ender colorado. Su esposa. Claro, mire. Y Zela. Y Zela. ¿Qué dice mi estimado nene? ¿Cómo anda Yakima? Un saludo para Telecita y familia y Norberto. No, Norberto. Norberto, sí, claro que sí. Y a sus dos bebas y también la niña que compió. Un saludo para Vitalina y este. Román. ¿Dónde andaran ellos? ¿Tienes tiempo que no se vengan? Andan, andan, echando las ganas. Dice Ricardo Mendes. Aquí andamos apoyando a Don Tony y sus historias. Saludos, amigo Ricardo Mendes. El DJ Don Chori, ¿cuándo ha dado la Junta de Ríos? Voy a mero una semana más. Dime adiós. ¿Qué andaremos? Ignacio Mejía. Un saludo a Ruth Salina Castillo Domínguez. Que ve todos los videos desde Tlaxcala. Saludos, saludos. Saludos a Selena Castillo Domínguez. Ruth Salina. Ricardo Mendes. Saludos a Tío Tony. Yo soy Chepe Rams. Amigos, nene, saludos desde la mera Capirucha de Nevada. De Carson City. Claro que suelta. Un saludo para... Chepe Rams. Un saludo para Regina y Chepe Rams. Hasta Carson City. Saludos para ellos. Un saludo para Anilo Yáñez. Jalapa, Guatemala. Anilo. Carson City. Saludos, Chepe. Saludos al bonito pueblo de Nevada. Ricardo Mendes. Saludos, saludos para Chepe. Junta toda la raza. Junta la raza. Ya se durmieron. Están pronto. 93 conectados. Ahí está llegando a los 100. Cuando me caiga buena. Yo no soy este... ¿Cómo quisiera decirles? Yo soy contento con lo que caiga. Si caiga en 10, está bien. ¿No es ambicioso? No, no para qué. Eso no es bueno. La ambición no deja nada bueno. Mario Villagómez. Con 100 están bien chorizón hartos. Con 100 personas. Qué razones me dan de la copia de... Ah, de Bagante. Ya no veo sus videos. ¿Cuál copia será? No, quién sabe. Gerardo Torres, Like 25. Así es, amigos. Dejen sus likes. Carmelo Guzmán. Saludos y palomitas. Un saludo para Ollis. Apoyando desde Henderson, Nevada. Ahí junto de Las Vegas. Saludos, Javier. Saludos para Ollis. Gerardo Torres, saludos a todos los conectados. Al Maquillo Galván, Mi Like 2. Dice Ricardo que le toma a la modelo. Ah, sí. Tomale a la modelo, chile. No quiero que madure. No me la acabo. Ahí está, mi nene. Que le tomemos. Que cuidarla, que cuidarla. ¿No le hace daño? Sí, no le hace daño. Se le toma mucho, mucho. ¿Dónde anda el padrino del nene, Rafa? No contesta. No, ya está dormido, viejo. Sali muy cansado. Muy cansado de la chamba, salió. Sí, trabaja muy duro. Gracias, Don Tony. Chuy Barrio. Saludos, Don Chory, Carmelo. Eso es Chuy Barrio. Saludos. Saludos. Monta tu mami, ponle el video, mi Chuy. Lupita, aquí estamos con Don Chory. Salud, Lupita. Saluditos. Chuy Barrio. Un saludo para Chuy Barrio. Saluditos. Dice, Almaquillo, Galván, Don Chory, no te duermas. Siempre ando dormido. Es que la modelo la hace que... Ya no es nuevo, mi gente, ya no es nuevo. Yo siempre ando dormido. Chep, la modelo. Estoy echando unos tragos de tequila. Para lo cansado de la chamba. De la chamba, chinga. Ay, buena, Chep. Saluditos, mi estimado Chep. Porque Chep trabaja en la construcción, ¿verdad? Haciendo cemento. Trabaja en la chamba. Florina Arangel, saludos, Teo Chory, Carmelo. Saludos, gracias. Y a Esperanza, Don Gerardo. Saluditos, Florina Arangel, hasta mi bella Sacramento, California. Saludos, para allá. Dice el DJ, que no caliente mucho la modelo, porque no es buena. Nada de eso. Es que... Ya es mejor. No, sí, pero... Pero también, Don Chory, ahorita no puede tomar mucho helado. No, porque no es así. A temperatura ambiente. Chuy Barrio, usted ve. Salud, Don Tony. Ricardo Méndez, Gerardo, enséñame la clave para el tejuino, para poner un carretón en Washington, que salga billete para todos. Andele. ¿Quién dijo? El nene. El nene. Que hay que vaya, mi nene. Ahí se lo hago y para que... Ricardo Méndez. Un buen negocio. Ya. Ricardo Méndez, el nene. Ya. Más conocido como el nene de Yakima. El nene Yakima. Gracias, Florina. Francisco González, saludos desde Phoenix, Arizona, amigos. Saludos. Saluditos. Saluditos. Un saludo para Chuy Barrios, de parte del Nene, hasta Jalisco. Saluditos. Chuy Barrios. Florina Rangel, número 27, like 27. Y Ancel Mejía, saludos, Don Chory, desde Boston. Saludos, gracias. Ricardo Méndez, saludos, DJ, Lili Faria, saludos, Don Chory, Esperanza, Granbre Carmelo. Oh, Lili Faria, saludos. La hija de Don Cuco. Saludos, Don Cuco y Doña Aurelia. Aquí estamos. Y la hija de Don Cuco. Saluditos, Lili Faria. Saludos, saludos. También a... Oh, se me olvidó, amigos, ahorita. A ver si me... Si oye, los pajaritos, Gerardo me trajo tres más horas este día. Rodrigo, gracias. Gracias, Gerardo, gracias. De nada, de nada, Don Chory. Y unas sabrosas y apetitosas a naranjas también. También buenas las de las naranjas. Están deliciosas. Chuladas las naranjas. Voy a tomar, se les enseñaré, para que vean el costado que me trajo, Gerardo. ¿O hasta dónde? Buenas noches, May Leanda. Buenas noches, Don Chory. Que Gerardo, Carmelo, los veo en el próximo line. Gracias por estar aquí. Ya nos vemos, May Leanda. Ya nos vemos, Don Tony. Ya se va Don Tony a dormir. Ya. También, Don Tony. Buenas noches. No se les olvide dejar su line, amigos. Gracias, All is Kitchen. Don Rodrigo Vázquez, saludos, Don Chory. Saludos para los soyates. Saludos, saludos, gracias. Chingas, Zulupillos. Aquí estamos, aquí con Don Chory. Saludos, Palupillos. Estoño, Agüiwis. Buenas noches. Un saludo para Acatita de abajo, Valparicio Zacatecas. Chepe Rams. Saludos de parte de Chepe Rams, para todos, Acatita. Para México, para Guzquilla, Jalisco. Rafael López. Hola desde San Francisco. Vicky Sariñeña, saludos y bendiciones para todos. Lupillos, ahí anda Gerardo Chingasu. Isa Rodríguez, saludos, Lili. Para Tío Coco y Tía Aurelia. Saludos para ellos. ¿Cuándo vas a Valparaiso para que me invite? Oh, vamos, esta semana, aquí lo espero. Vámonos. Véngase mañana, nos vamos. Chepe. ¿Quién va a querer una naranja? Ay, ay. ¿Qué? ¿Quién va a querer una del árbol de Gerardo? Miren, miren los lupillos. Y bien deliciosas. Dicen que no hay allá en California. Saludos a los martínez mexicanos. Martínez mexicanos, también saludos al viejón y sus aventuras y a Chaparrita Live. También, don Churi, quiero saludar al tío Churro. ¿Dónde anda tío Churro? Su esposa María y a sus hijos. Ah, dónde anda el churro por ahí. El tío Churro de Toluca y sus aventuras, ¿no? Échenle un whatsappazo, amigos. Es un vistazo, es un vistazo. Se reporte. Despiértenlo. ¿Qué onda, Milencho? Despierta, madre, despierta. Mira que ya amaneció. A los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Es para el ejemplo de un año. Miren nomás que yo le da. Y ese Milencho 82 ya, Mimis. Ya, yo me imagino que ya, porque ya son las 11 allá en Chicago. Un poco de tajina. ¿Qué tal, Lupillos? Sabrosas, ¿verdad? ¿No quieren? Mira nomás, amigos. Saluditos a de todos, un poco 23, Lupillos. ¿Aquí andamos? ¿No quieren o qué? ¿No quieren? ¿No quieren? Lupillos me pregunta, ¿cuándo llegué? Hace un ratito, Lupillos. Aquí le caí de sorpresa a Carmelo y a Don Chori. ¿Qué me llegó, Gerardo? Aquí nos llegó este hombre. Me aventó el aire, Don Chori. Me aventó la nieve. La nieve, ¿verdad? Me vine de bajadita, amigos. ¿Qué dice mi estimado José y Familia Vlogs? Saludos a Don Chori, Carmelo. Saludos a José y Familia Vlogs. María Esperanza, manda emojis de sorpresa. Aquí estamos, el DJ, saludos. Chuy y Lupita. Francisco González, saludos. Don Chori, venga a Phoenix, Arizona. Y le hago una barbacoa estilo querétaro, en horno. Va a ver que sí. No mande, llame a dónde. Francisco González. Mara su dirección y ahí le caemos. Allí mandele un messenger. No, aquí lo vamos a leer. Vamos a tomar una pantallita. Francisco González. Claro que sí. ¿Qué dices mi estimado José y Familia Vlogs? Acá andamos con Don Chori, Carmelo. Saluditos hasta Portland, Oregon. Saluditos, vaya. El chef de Rana, saludos para todos los de Hueluquilla. 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 Hueluquilla, Jalesco. Hueluquilla. A Rodríguez, saludos Familia Vlogs. También buenos. Benito Rodríguez. Benito, saludos a todos de Apodaca, de parte de Beni y Doña Eva. Saluditos a ellos, Beni y Eva. Saludos para ellos. Chabelito Morales, desde el mero Guanajuato capital, Don Chori. Saludos para ellos, donde duermen dos semanas en cuatro. Saludos desde Sacramento capital, también mi estimado Chabelillo. Y también Ricardo Méndez Chepe. Me quiero poner una peda. Eso. Permítame, amigo. Es un comercial. Hay que verlo, papo, ya. Y me brincó. Saludos, Tachirito. Hasta Mesa Arizona. Claro que sí. Saludos. Tachirito Hilaria. Saludos para ellos. Hasta Arizona. Saludos. Ricardo Chepe, me quiero poner una peda en el jardín de Valparaíso, Zacatecas. Un momento para tarde. Vámonos. Vámonos para allá. Vámonos, mi estimado nene. El DJ, saludos a Lupillos. Es Toño Clarkeswitch. A su mecha, como dicen Lencho 82, que ya está Mimis. Aquí estamos, Lupillos. Saluditos. Al DJ. Lupillos, saludos al DJ. A José y familia, saludos a Aydet. Lupillos, saludos a Chuy Barrios. Ya dije el de Ricardo Méndez. Saludos a Tachirito. Francisco González. No tengo Messenger ni nada. Entonces, ¿con señales de humo, Don Choy? ¿Cómo le hacemos, mi estimado Francisco? No tiene ni WhatsApp. No, pues no se puede. Hay que... Porque la única forma de comunicar es de que tenga Facebook o el TikTok, ¿verdad? Porque Don Choy tiene todas sus redes. El TikTok, el Facebook, el Instagram. Ahí tenemos de Tocho Morrocho. Tocho Morrocho. María Esparza, un saludo para... Pano Rodarte de Rino, Nevada, de parte de Leonardo Guzmán. Saludos, gracias. Así puso Pano, no sé si se escribió más. Pano Rodarte. A lo mejor. ¿Verdad, Carmelo? De parte de Leonardo Guzmán. Ah, Leonardo Guzmán, la son de mi primo. Y luego el Cheta Ranz, amigo nene, para un diciembre se alista para ir a Valparaíso. Claro que es Switch. Claro que sí. José y familia blog, saludos al famoso Lupillos. Claro que sí. Vamos a la Tema Chaca, Chepe. A la Tema Chuca. Chuy Barrios. Ay, saludense, amigos. A Chuy Barrios, saludos a Lupillos. A Lupillos, saludos a José y familia blog. Chabellillo, saludos a Lupillos. Ahí, salúdense. Y luego el nene. Allá te voy a caer, Chepe. De mí te acuerdas en diciembre. Ya se armó. Ah, Chepe es de Valde. José, saludos a Chuy. A José, saludos a Chabellillo. Marta Ceja, saludos para la familia Guzmán y a su fiel amigo Gerardo. Gracias. Gracias, gracias. Aquí estamos. Marta, gracias. También Chabellillo, saludos a José y familia. Aidee, deja su... Bueno, Aidee, y tu mami, ¿qué hace? Oh, parece que está descansando, ¿verdad, carnal? Ella llegó que trabajó un solo. Descansa. Descansa. Ajá. José y familia blog, saludos al DJ. Francisco González, saludos. Salud. Yo me estoy echando... Oh, claro que sí, que saludos. Salud, oh, sí. Francisco González, saludos, está aventando una pinta. Una Budweiser. Por ahí vienen las pintas. Una perra pinta. Y orejona. Se busca la cola. La tenía rabona. Fijonito. Tito. Clave, enamorado. Ay, como sube, nos enamorado. Trae a Don Choy y Carmelo para las tortas ahogadas. Ay, guadajara. A lo mejor hayan más allá. ¿Quién quitada, Don Choy? ¿Eh? Prepárense, mi estimado Choy. ¿Quién quite? Por allá. Chuy Barrio, usted ve. Que me lleven a las tortas ahogadas. Dice Chuy Barrio, es que trae a Don Choy y a Carmelo. Para la que paque a las tortas ahogadas. Ah, va a ver que sí. Va a ver que sí. Una de vacaciones. Agarré unos días, mi estimado Lupillo. A huiwi, a huiwi. Ahora sí, a huiwi, chingazú. José y familia habló. Saludos, Lili Farías y familia. Saludos, saludos para ellos. De todo un poco, 23. Saludos, nene. Chabelillo. Saludos, amigos. Ismael Troncoso y familia. El DJ, saludos, José. Está bien, amigos. Saludense. Tío Chory, dice Lupillo. Cántela de 350. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, como dice mamita. Ay, mamá, como te quiere mi papá. ¿Se la va a echar o qué? Sándome, lo que amaro en mi garganta. ¿Cómo quiere? De todo un poco, 23. Paisano Chabelillo. Saludos. El DJ, saludos, José. Ay, piénsela a este. Ismael la tiene. Claro que sí. La de 350. Y me encantaba con todo el mariachi y todo. José Padilla, saluditos desde Brownsville, Texas. Viejones. Claro que sí. Saludos. Saludos para ellos. Saludos. José y María, blog, sumen en vivo mañana. Claro que sí, mi estimado José. Por ahí estaremos. Saludos a Emily, esposa del DJ hasta New Jersey. Saludos. Don Chory, saludos, bonita familia. Sí. Martín Bautista, saludos Don Chory, Carmelo y Doña Esperanza. Y a mí, gracias. Saludos, saludos. Marta Peralta, saluditos. A su hijo, el nene, apá, Chory, Guzmán. ¿Cuándo visitas a tu hijo? Ah, pues nada más que. Que hagas unos sabrosos chicharrones. No, 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 no más que se ponga de acuerdo y nos vamos para allá. Ya sabe. Comercial, amigos. Dice Lupillo, Gerardo, está bien, se requiere. Gracias, gracias. Saludos. García Familia Blog, saludos, Marta García y familia. Saluditos. Saludos, saludos. Carolina Morfin, mi papá le encantaban sus videos. Mi padre falleció hace un año. Claro. Pero siempre que lo mira usted, me acuerdo de mi padre. Yo estoy en el cielo, yo estoy en el cielo. Emily de New Jersey, give you my like. Thank you, Emily. Thank you. El DJ Switch, como dice Gerardo, Switches. Lupillo. Estoño, estoño, mi DJ. Dice que Don Chory escribió las 350 libras. Busquenla en el canal de... No tomo poco, en tres, allí la van a hallar. No, Don Chory. Pero usted la está cantando o Ismael? Ismael. Ismael. Y todas las que tiene Don Chory. Ya de nadie, cuando fue en México, se aventó poquitas del gran repertorio que tiene. Ah, claro. Y más que vienen por ahí. ¿Dónde anda, mi estimado el amigo, el tío Churro? Despierten, amigos. José y familia habló. Saludos a Emily de New Jersey. El nene. Saludos a mi tío Faustino, el rey de la carretera. Claro que Switch. Cuidado con esos 18 morenas. Bien trucha con el volante. Dice Lopio, yo quiero que la cante Don Chory. Ah, algún día, algún día. Las 350 libras. Algún día la cantamos, vamos a ver. ¿Le quieres subir el peso? No, no está bien así. ¿450? No, no es mucho. 450 está bien. Son las que pesa, mi vieja. Ahí fue la... Ya se lo sabes. 350 libras. Son las que pesa, mi vieja. Gracias Lopio. A ver si se reporta. El DJ Don Chory. Cuéntese un chiste. Ay, pero ya. Una vez a... Iba un... ¿Qué era? Una... ¿Qué será? Un ratón ahí. ¿Un ratoncito? Un ratón ahí como caminando ahí por un arroyo. Despacito, como una tortuga. Iba ahí Germadito. Y luego le dijo la... Iba la vaca. Dijo, ay, tú tan chiquitito ahí está en bigotón. Y el ratón volteó para arriba. Y tú tan grato ahí sin brasier. Ahí está. Ahí está, amigos, para que lo agarró. Ahí está. A Chetarras, Don Chory. Compóngale una cumbia a Gerardo. Gerardo, el pájaro. A don Gerardo. Ay, carajo. Ahí viene, ahí viene, amigo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el pájaro. Y va vendiendo los pájaros a 1.20 y a 1.40. Ni siquiera le vamos a cantar una cumbia. Pero no los venden, amigos, son gratis. Para los amigos. Y los vamos a regalar también. Si ya le son una cumbia, van a ver. Este es Mateo. ¿Quién es Gerardo Torres? Saludos. Saludos a Mateo. ¿Qué está? Afrente de nosotros. Aquí estamos Mateo. Emely de New Jersey. Saludos, José y Familia. Blogs, bonitos, familia. Saludos, saludos. Dice el DJ Don Chori. Esto es Toño. Saludos, saludos. Claro que es Switch. Saludos. 88 conectados. Ahora no hubo gente. No me anda la raza. La raza. Creo que en muchos lugares están. Raza. En muchos lugares es como las 10, 11 casi. Sí, es que hay muy tarde. Bueno, está bien. Dice que mejor se cante las de 350 libras. Ande, de carajo. Ande, de carajo. Dice el maquillo de Galván. Ay, don Chori. Lupillos, Gerardo Toro es un buen amigo de Don Chori y familia de Barrios. Ah, sí. Gracias, Lupillos. Ricardo Méndez, saludos al Zamorano hasta Washington. Saludos, María. Exactamente. ¿Dónde anda el Zamorano y Olga? ¿Dónde se metieron Zamorano y Olga? Anda bien, pausa. Dice, ¿verdad que sí? Ricardo Méndez, saludos. Lupillo, Lupillo número 47 like. Dice María Esparza que en Chicago son las 10.50. Sí, son como dos horas. Dos horas en adelanto. Sí, pues imposible. Yo ya estuviera dormido desde las 10. Y la gente en California, pues acá son las 9 casi. Apenas. Los tocho morocho. Esto más la gente va a ver el video cuando tenga chance. Lavero de Tijuana. Saludos, Don Chori. Carmel Guzmán de Los Ángeles. Muchas gracias. Saludos. Ricardo Méndez, ¿cuál máquina me recomienda para prenderla? Se lo pillo a Huibis Gerardo. Para todos los que llegaron, amigos, ya no es Carmel. Ya es Carmelo Guzmán. El nuevo canal de él, para que lo sigan. Sí, en mi nuevo canal se llama Carmelo Guzmán. Carmelo Guzmán, con C. C de coco. C de coco. Sí, perrán. Las gallinas son las que se duermen temprano. Claro que sí, mi nene. Dice María Esparza. Pero aquí seguimos viéndolos. El nombre de Pano es Epifanio Rodarte. Caray. Hola, saludos. Digo saludos. ¿Y tu modelo, Carmelo? Ah, otro día. Otro día me he hecho una modelo. Sí. Ahorita no. Ya se las tomó por... Por ahorita. Ya por hora. El DJ Don Chori, usted fue el primer a seguir mío y de mi esposa en YouTube. Qué bueno, qué bueno, DJ. Órale. Gracias. Qué bueno. La Vero de Tijuana. ¿Quién es ese señor? ¿O Gerardo? Gerardo el Pajarero es este... Él vive... ¿Vives allá en Sacramento, Agarro? Sacramento, exactamente. Él viene de Guadalajara. Él es de Guadalajara. Allá creció y tiene... ¿Cuántos años en Sacramento? Unos 25 años. 20... Voy para 22. 22 años en Sacramento. Pero la... Vero de Tijuana, se me hace que comentan mucho en los canales que seguimos. Y allí yo comento mucho. También apoyo mucho a muchos canales. Y aquí da... Soy muy amigo de Don Chori, Carmelo y su familia. Y cuando me invitan, pues aquí estamos, apoyándolos. Ah, sí. Claro que sí, mi estimado Lupillos. Quieren que les pase el link. Yo se los paso. Sí, está bien. A ver si lo puedo poner ahí ahorita, pero no estoy seguro. Ahorita Carmelo lo va a poner. De todos modos, él está comentando. Bueno, ahorita solamente los que tienen llave pueden revisar. Como ahorita yo no puedo. Le toco a Don Chori, ¿no? A ver si ahí está. En un envío, no. Solamente cuando lo hacen moderadora, ¿no? A ver, Dí. Tito Ñúñez. Chori, Carmelo, aquí estamos viendo su video con tequilita. Saludos, Chori, Chapo, El Corcorán. Un saludo para Chapo, El Corcorán. Creo que también Isabel. Saludos, saludos. Saludos, Susi Efraín. Echenle ganas. Saluditos, Susi Efraín. Susi Efraín. Saludos, Gerardo y familia. Saluditos, gracias. Saludos también a ustedes hasta Beckerfield, California. Saludos, vean. Ahí dejen el link, a ver si lo encuentran por ahí. Del canal. Cipriano, saludos para el vagante de Michoacán y el tío Marcos Guayi. Saludos. Saluditos, saluditos. Raquel Jiménez, saludos a Don Chori Guzmán. Saludos a su esposa Esperanza, Carmelo, hijo Carmelo. Saludos a Gerardo de Bendiciones. Saludos, saludos. Saluditos, gracias, amigos. Susi Efraín, saludos. Lupillo y su familia. La Vero de Tijuana. Sí, yo los sigo a todos. Mucho gusto, mi esposo y yo aquí estamos. Oh, saluditos. Sí, sí, sí he visto con Yaquimagua en muchos canales que te apoyamos ahí. Ahí te he visto. Así debe ser, pues. Claro que sí. Lupillo, saludos Efraín y Susi. Pero, amigos, yo tan siquiera me ven, me conocen, saben que apoyo, da, y saben que yo no ando ni llevando ni nada, y yo sí doy la cara. Pero hay gente que no. Hay gente que no, y se basa en nomás hacer males a otros, o sea, pasando chismes, y eso no está bien. O comentando en canales falsos. Sí, canales chuecos. Chuecos que ni siquiera tienen foto. A mí ya me conocen, y toda la gente que me conoce, por eso me invita, porque me conoce. Así es. Eber Sánchez, saludos. Saluditos, Eber Sánchez. Saludos, saludos. Susi Efraín, saludos desde la alabero de Tijuana. Lupillos, pero ese señor se llama Gerardo Torres, siempre apoya. Exactamente, Lupillos, también a Lupillos y a Lencho 82. Ellos también apoyan. Muchas gracias, Rocío Salas, buenas noches de Corpus Christi. Saluditos a Rocío Salas. Texas, el DJ Carmelo Guzmán, así está el nuevo canal. Exactamente, el DJ. Gracias María Esparza. Con C de Coco. Exactamente, con C de Coco. O de casa también. O de casa. O de casa. Susi Efraín, saludos, Raquel Jiménez. Lavero de Tijuana. Sí, ya me acordé que Doña Juliana lo menciona mucho. Oh, claro, porque apoyo mucho a Zamorano también. A Olga. A Zamorano, a Olga, a todos los canales que están aquí. A Susi Efraín, al DJ. Bueno, el DJ no tiene canal, es como yo. Saludos a Susi Efraín. Saluditos. Pero allí me van a ver, amigos, ya me conocen. Digo, no tengo foto, tengo GT, Gerardo Torres, pero pues ya la... Pero ya lo conocen. Ya me conocen. Dice... Abuelita de Batman, los pillos. Dice Ricardo Méndez que por $1,300 le ponen placas en Zacatecas y aquí las lleva de aquí. Oh, está barato aquí lo cuesta como $20,000. Para, para. $20,000 dólares. Aquí. Dice Ferando López, ánimo chaval, me lo pillo, Gerardo, a niña. Susi Efraín, sí, Gerardo te agradece. Se te agradece por tu apoyo para todos los canales de misiones. Gracias, gracias. Luigi G, oh, los youtubers que echan mentiras en los videos. Esos meros. Y los que no ponen fotos. Hay varios. O se ponen de incógnitos. Dice de todo un poco 23. Ánimo, Gerardo, tú eres pura gente fina. Gracias, mi estimado Ismael. Pronto estaremos por allá, allá también visitándolo. Fernando Robles, ánimo chavalones. Gracias, gracias. Saludos, Susi Efraín. Susi Efraín, saludos, María Esparza. Ricardo Méndez, por eso me bloqueé el vagante y Higualdo, porque yo les digo la verdad. Más vagante y no me escondo. ¿Hugualdo lo vio acá? ¿Quién sabe? Sabe, mi estimado Nene, pero. No, no andaba allí, gente como mi tío. No creo, no pasa nada. Ánimo, mi amigo. El nene, puro pa'lante. Más adelante, todos van a ser muy felices. Dice Rocío Salas. Sí, tengo un nuevo canal. Nomás ponte, si miras al otro canal, dale para abajo, ahí tiene que estar el mío. El más nuevo. Sí. Que dice Carmelo Guzmán. Va a durar día. Claro que sí. Dije, es que puse ese link, Carmelo. Yo ni lo vi. Sí, ahí lo dejé arriba. Oh, ok. ¿O en la descripción? No, aquí en el envío. Ok. Pero en el envío no se pueden oprimir, nomás se pueden ver. Ok. Si no, ahí lo vamos a poner también en el face. ¿También tienes el, tu face se llama igual o quedó como Carmen? No, es este, igual como Carmen. ¿Con C? Sí, pero también lo voy a cambiar. Ok. Lo detienen acá. Es el Ricardo que legalizados, 1300 placas de Zacatecas. Oye, está bien. Ahí, ahí, ahí. Sí, ahí está, ahí está el canal, aquí lo puse, donde dice Carmelo Guzmán. Ese es mi nuevo canal. Un saludo para Gerardo, la familia Telo, desde Houston, Texas. Un saludo, saludos. Saluditos, familia. ¿O Telo? Yo que Telo. Telo, ok. De Chuy Barrio, saludos para Don Chori, Carmelo y Gerardo, de parte de mi mamá. Gracias. Saluditos, Lupita. Gerardo Magaña, saludos Don Chori, familia Ánimo. Hola, saludos, saludos. Todavía está despierta, Lupita. Llevan a ser las 11. Bueno, es una hora, ¿verdad? Es una hora. Una hora ahorita ya. Ahí nos vemos, Isa Rodríguez. Que pases buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Dice el DJ que Don Chori, tenemos una pinta. Sí, ya, ya, mañana. Ricardo Méndez, yo soy un pan de Dios, no hago nada cuando estoy dormido. Sí, sí, es cierto. Nadie no hace nada cuando estoy dormido. No, no puedo roncar nomás. Luis y yo, yo me digo, Don Chori que construya una casa y diga que es de su hijo el piloto y ir arriba como las nubes sin videos, ya que, ya ve que a la gente le gusta que le echen mentiras. No lo entendí. José y familia habló, Chui varios saludos. Saluditos. Y las chuletas que hicieron hoy, ¿cómo estaban? Estaban buenas. Buenísimas. Chui varios, saludos, José y familia. Lavero de Tijuana, Bye Isa Rodríguez. El DJ, nosotros no tenemos canal, nomás los apoyamos a los canales, a Wewe, como dice Gerardo. Gracias. Exactamente, DJ, su esposa. Emili. Luisa Cuna, Lupillos, José, al rato. Saludos para los tres del Paso, Texas. Saludos para Luisa Cuna. Saludos, saludos. Ramón Soltero, creo que ellos están allá en el Valle de Mexicali, el esposo de la señora Marisol. ¿Oh, sí? Y su hija Samantha. Oh, sí, sí. Y su hijo Ramoncito. Ramón. Yo le he hablado para allá por teléfono y no contestan. ¿Ramón? A lo mejor están equivocados con el teléfono. Cambiarían su teléfono, Ramón Soltero. ¿Le ha hablado? ¿Le llamó? Sí. Saludos a Ramoncito, a su esposa y a Samantha. Cuando guste, me lo mandan bien para hacer una contorreada. Pepe Espinosa, saludos. A ver cuándo se viene para Houston a calar la misa. Ay, carajo. Esa misa se lleva. Está lejitos. Se lleva a terreno. Dice Ricardo, le voy a conseguir que le hacen unos chicharrones a San José Torres en Ceres, California. Mi amigo, un promotor. Ay, buena fregada. No, con esa gente yo no. Con él muy pronto. No quiero. ¿No quiere nada? No quiero ni soñar siquiera. ¿Por qué? El mejor de viejo, el mejor de viejecitos. ¿Sí? Ojalá, Don Chori, vagante de Michoacán. Hola, Don Chori. ¿No te acuerdas de los pobres? Ah, ah. ¿Quién dijo? El vagante de Michoacán, pero... ¿A poco sí? No será la cuenta. No, no será. No, no creo. ¿No es la cuenta de Cheque? A lo mejor es otro vagante. Pero si es él, pues... Sí, claro, si me acuerdo, ¿cómo no? Bueno, un saludo para el vagante, si anda por ahí. Saluditos, vagantes. También, Marcos. Saludos, Marcos. Si en verdad es su cuenta, porque hay mucha gente que hacen cuentas falsas. Ya no saben. Ay, disculpen, sí. Ya no sabemos ni quién es. Aquí andamos a vagante y Chori. Les digo, a Marcos, si son ustedes. Yo me imagino que sí, son. O ahí está Marcos Guay. Marcos Guay, sí. Aquí está también. Saluditos, Marcos. Marcos Guay, saludos. Chori, familia. Saludos, saludos. Y también por vagante, claro. Sí. Y toda la familia, ¿por qué no? Así, Mero. Abuelita de Batman, Lupillo. Claro que sí. Sui, sui, sui. Saludos, Marcos y Angélica. Lupillos, exactamente. Saludos a Marcos y Angélica. Ok, qué bien. Qué bien, Marcos, que sí son. Saluditos, saludos. No, está bien, está bien. Vagante, Marcos y su bonita familia. Es el vagante que andan con Marcos. Dice, estamos con el tío Marcos. No, disfrútenla, disfrútenla. Nomás para que vayan y digan. Y guau, guau, dice mi perro. Estoño, estoño. Aquí disfrutar, ahorita que se puede. Eso dice, eso dice vagante. Porque, ya vente. Gracias por conectarse, amigo. Oye, estamos y mañana no estamos. Por eso aquí disfruta, ahorita. Sí, es. Puede pasar en vez de Chori. El viejón y esa aventura. En vez, así pasa. Don Chori, Carmelo. Saludos, saludos, por el viejón. Saludos, las aventuras. Saludos, viejón. Saludos, saludos. Y la Choperta Live. Que se encuentren bien por acá, por escondidos. Saluditos. Ya les mandamos saludos al principio del... Y les vamos a seguir mandando saludos. Claro que sí. Ellos están ahí en escondidos. Nosotros nos vimos para mandar saludos para todos lados. El vagante anda con José Torres grabando el juego de fútbol. Está bien. ¿Quién ganó? Se vio sabroso el partido ahí. Dice Jay. Ustedes tampoco conocen la vergüenza. El viejón y sus aventuras. Saludos, vagante. José, familia, blog. Saludos, don Marcos, guay y familia. El viejón. El viejón. El viejón. Saludos, saludos. Y sus aventuras. Saludos. Gracias a los tres. De nada. Saluditos a... Un saludo a Juanita y Margarito que andan ahí también. Saludos a Margarito y Juanita. Ve a Ale Evans. Hola, saludos a todos. Saludito. Ramón Sotelo. Qué bien que esté Gerardo con ustedes. Me da mucho gusto ver cuándo vienen con Giyos. ¿Hora pronto, don Chary? Primero Dios. ¿Hora pronto, mi estimado? Ya nomás que nos invite y ahí te haremos. Y nomás que tenga las ganas. Ya. Dice el DJ. Ya me suscribí a tu canal, Carmelo. Es donde te estás comiendo plátanos. Y ese es. Vamos a andar soltita a salir de con Giyos. Vamos a ir por Tijuana. Pero nomás va a estar ahí unos días o un día? No, nomás un día. Un día. Un saludo. Gato Méndez. Saludos viejones. Dice Rupillo. Saludos Margarita y Juanito. El viejón. Saludos. Continúa. El viejón. Saludos Chuy. Saludos Chuy. Dice. Meras Alberto que el vagante se ponga a dieta. No. Pienso que todos tenemos que ponernos a dieta. La mera verdad. Yo ya estoy en dieta. Ya no tomo tanta soda. Y he perdido como unas 5 libras creo. Ya. Ya no tomo Pepsi ni Coca-Cola porque. Pues está bien deliciosa pero. Es mucha azúcar. Y yo estaba notando que estaba engordando. Y también tú adelgazaste no Gerardo? También adelgazaste? Que paraste de comer? Azúcar? Trata uno de no comer tanta azúcar. Sí porque hace. Y también los carbohidratos. Pero más bien la azúcar es lo que me estaba. Yo estaba haciéndome bien gordo. Con la azúcar. Entonces ya me tomo mis jugos de naranja. Y nada más así me la llevo. Agua, jugos. Y así. Una sola de vez en cuando. Por acá. Una Pepsi cada mes. Pero lo que pasa es que la Pepsi es adictiva. Es el problema. La cafeína es muy adictiva. Es el problema. Y por eso está duro en veces. Vagante de Michoacán. Saludos a todos los presentes. Y los esperamos en Washington. Claro que sí amigo valante. Marcos. Saludos a todos. Aquí estoy en recuperación. Esperemos que. Si Marcos tuvo una cirugía. Que se mejore pronto. Mi estimado Marcos. Pronto pronto pronto. Porque hace falta trabajar. Lupillos. Una recuperación pronto para Marcos. Y que se ponga bien. Para que ande todo bien. José y familia habló. Saludos. Saludos. Chuy Barrio. Saludos al viejón y sus aventuras. Cipriano también dice. Fuerza tío Marcos. Le deseo pronta recuperación. Creo que el vagante va a hacer una fiesta allá en Washington. Ojalá. Vámonos amigos. Esmeralda. Chávez. Hola soy nueva en su canal. Saluditos. Saluditos. Saluditos de Morelia Michoacán. Gracias. Saludos. Dice vagante. Saludos al viejón. Saludos al viejón de parte de vagante. Gerardo Magaña. Saludos a Don Chory. Carmelo y amigos que los acompaña. El viejón y sus aventuras. Saludos al profe Barrio. Saludos. Esmeralda Chávez. Hola soy nueva en su canal. Ya lo leí. Ah. Órale. Está bien. Ya lo leíste. También. Y también el de José y familia blogs. Sí, también. Oh no, no. Ese lo puedes decir. José y familia blogs. Saludos al viejón y sus aventuras. El viejón y sus aventuras. Vagante aviéntese una tortita. Se miraba muy bien. Ojalá. Sí, sí. Vagante de Michoacán. Se sacaron la bola. Un kister. Le sacaron la bola a tío Marcos y nomás le queda una. Oh, nomás le queda ya una. Ya no valió. Una baliza. Claro que sí, mi estimado. Una baliza. Una baliza ya no vale. La vela de Tijuana. Carmelo, deberías enseñar a tu papá a grabarte. Y a ti también a veces se ve cansado. Sí, grabar es cansado. Es un trabajo muy cansado. Porque está uno parado en un solo lugar a veces. Sí, se pasa uno. Chinga su lupillo. Llegó mi amigo. Perdón. Ay, ay. Llegó mi amigo vagante. ¿Qué decías, Carmelo? Disculpa que te haga. No, sí, que a veces es un poco... Es un poco cansado. Claro, claro. Es una persona. Un apurado. No, a veces nos turnamos. Mi mamá empieza a grabar ya. Sí, y ya. Y también don Chulio va a empezar a grabar. Yo también ya me estoy enseñando. Ya para así, ya para así, ya para así moverla. Así le hago, miren la tela. Pero el problema que él tiene es que no ve muy bien. No ve muy bien, entonces tiene que... No veo, no veo, pero uno de la ciencia lo alcanzo a ver. Sí, entonces sí ve bien. No, no, no. No, no lo miro, pero uno de la ciencia lo alcanzo a mirar. Entonces nada más se hace. No, bueno, pues. Ay, como ustedes piensen, pero... Yo no miro, pero pongan uno de la cena, a ver si se queda allí. Dice... Dejen su play, amigos, son gratis. Vagante, lavero de Tijuana, saludos. Saludos. Dice Esmeralda, hola, 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 amigo. Vagante, saludos para usted, Alejandra, Alvarito, y Perlita, y Ángel, y Ainara. Saludos, saludos para ellos. Y Chuy Barrios, que se recupere pronto el tío Marcos Guayi. Claro que sí. Vagante de Michoacán, Esmeralda, saludos, amiga, bendiciones. Saludos para allá. Meras Alberto, te manda saludos. Lalo Mochilero, Gerardo Torres de Guadalajara. Saludos, Mochilero. Sí, saluditos. Dice Ricardo Méndez. Ahí nos vemos. Denle promoción a... Ay, dice que no les gusta que los mencione. A ustedes, no entiendo ni madres. Me voy al casino mejor. Ah, que la verdad. ¿Se enojo, Ricardo? No sé, pues que... No, tenemos que... Trabajar para adelante. Es cierto. Eh, pues no podemos... Echar ganas adelante y se acabó. Lavero de Tijuana. Dice, vagante, ¿a poco así eres tú? Yo pienso que sí es vagante. Sí, sí es vagante. Ahí dice, che, pero tenemos que ver con el Zacatecano. ¿Cómo sí? El sábado. Invite, mi estimado. Ay, nos saluda. Sí. Y Marcos Guay, saludos, Chuy Barrios. Saludos. Dice Alejandro Torres que el vagante es más falso que un billete de tres dólares. ¿Quién sabe? No pueden decir algo que... Si no conocen a la persona. Saludos, amigazo, Margarito. Saludos, Don Chury, Carmelo y Esperanza. Gracias, gracias. Saludos. Chuy Castro, saludito. Continúa, Camarón. Perdón. No, de veras, Alberto. Cien dólares en mis bolsillos. Margarito Zavala, saludos, amigo Gerardo. Saluditos, amigos, saluditos. Luis Acuna, a ver si ustedes saben qué pasó con tío Rafa y Ubaldo. ¿De qué? ¿Qué pasó con ellos? No, yo no sé. ¿Ya se reconciliaban? Yo no he visto que haya pasado nada. No, pero ya se reconciliaban de lo que pasó aquí a veces. No, no pasó nada. Yo no he visto nada. ¿No? No. ¿No ha visto o no sabe? Y si hubiera, ¿qué me importaría? ¿Ah, sí? No, claro. O lo tuvieron ahí como de referee, así. No. Ey, no, no. No, cargados. No, cargados. No, cargados. No, cargados. ¿Verdad? Problems. ¿Como de referee? ¿De referee? Ay, 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 ay. Saludos, don Chury, Carmelo y Gerardo, Chuy Castro. Saludos, saludos. Saludos, Marayeta y Juanita. Claudio Gómez, no le sigan el juego al vagante. Ay, ay, ay. Chaparita Live, saludos, don Chury. Gracias, gracias. Carmelo, qué milagro. Saludos, saludos, gracias. Pepe Espinosa, ánimo viejones, saludos y tómenle que se le calientan los modelos. Ándale, ya se calentaron. José y Familia Blog, saludos, Chuy Castro. Juanita y Margarito, saludos, amigo Chuy Barrios. Saludos para el Chuy Barrios. Saludito. Chuy Castro, saludos, José y Familia y a la clica del Canelo. Profe Barrios, saludos, cordiales, don Chury, Carmelo. Margarito Zavala, que gane mucho dinero en el camino, amigo Ricardo. Profe Barrios, saludos, amigo Gerardo Torres. Saludito. José y Familia Blog, saludos, Profe Barrios. Profe Barrios, saludos, amigo José y Familia Blog. Saludos, saludos. Dice el vagante que voy a pasar por ahí para que se aprenda con unos chicharrones. Seguro, seguro que sí, aquí los aprendemos. ¿Pero qué va a estar? Vamos a traer Marranito mañana. ¿Mañana? Dice, Lavero de Tijuana. Pregunto porque en el canal de Doña Juliana había uno que decía ser vagante y escribía puras mensadas. Pues no sé, que nos diga si sí, ese era ahí. A ver, adelante. A ver, adelante a ver si. ¿Eso es lo original o qué está pasando? O ese es la copia. Pero Marcos ya nos dijo que sí era. O sea que nada, Marcos Valle comentó. Ah, mira. No, aquí tiene, pues no es nada malo. Saludos a Cocinando con Juliana. Aquí se conecta. Saludos, saludos Juliana. Don José y Carmela y Doña Esperanza. Saludos, gracias. Sí, la champanita que se prepara para la fiesta del viejón, los 50 del viejón. Andale. En octubre 19. Ay, joder, ¿cuándo andamos para? ¿Octubre? Octubre 19. El viejón cumple 50 años. Oh, claro. Ojalá. Ya se armó la fiesta. Sí, primero yo. Dice el viejón que le gusta mucho como es vagante. Que es buena persona, dice. Ya. Cocinando con Juliana en sus aventuras. Saludos, Gerardo Torres. Saluditos, saluditos. Están diciendo que es una cuenta falsa. Pero quién sabe. Es que para todo se vale. Gracias, amiga Vero de Tijuana. Profe Barrio. Saludos, Esmeralda Chávez. La Vero de Tijuana. A ver si un día nos juntamos todos. Claro que sí. Claro. Ahorita en unos cinco minutos y dejamos este en vivo porque ya son las nueve acá. Ya es tarde. Y tenemos que hacer unas cosas. Y don Churio ya también tiene que ir a dormir. Eh, ya tengo que dormir. Ya es hora de dormir. Ya es hora de dormir. Ya es hora de dormir. Mañana esperamos por Los Ángeles, mi gente. Y el sábado a Tijuana. Toda Tijuana. Y el domingo a Guadalajara, mi gente. Bonita. Por el mar de Dios. Entonces van a andar ahí en la perla tapatía, ¿no? La perla tapatía, claro. La perla tapatía. Ahí. Van a ir a Chapala. Vamos a ir a Chapala. Al lago de Chapala. Ahí me echamos un baño en Chapala. ¿Ya? Vamos a ir a pescar chadales. Te voy a llevar mi, 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 este. Mi pijama. ¿Cara que de baño? Mi pijama. Mi pijama. Oh, de verdad, Gerardo, que no se nos olvide la pijama. La pijama. Se la voy a regalar. ¿Oh, sí? ¿Sí? ¿O no los trajiste, Gerardo, las pijamas? ¿No los trajiste? No, no. Ya las tiré. No, pues esta está nueva. Yo la compré nueva para hacer un regalo. Es el vagante que tiene espacio para 300 personas. Pero menos para Ricardo Méndez. Sí, este, esa pijama no se la voy a olvidar. Se la lleva. Tiene un buen traje para hacer el show. El show. Puro show, puro show. Es el billón que no se duerma. Ráyamelo, ráyamelo. Que latice la olla. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alejan. Cielito lindo. Los corazones. De la Sierra Morena. Cielito lindo. Ya van bajando. ¿Quién? Nosotros. Saluditos a Memo Face. Oh, saludos a Memo Face. Vaya, por allá nos vamos a ver, amigo. A lo mejor ya nos vemos, Memo Face. Como sea, latinoamericano, primero Dios. Ahí anda Memo Face. Anda, Memo. Para ahí nos ha hecho una habladita. A ver si podemos comunicarnos allá. Un saludo para Memo Face. Debemos agarrar la vía de Guadalajara a México City. Un saludo para Víctor Romero hasta Ecuador. Oh, saludos para Víctor Romero hasta Ecuador. Y ahí le va el refrán. Y como dijo Margarita, ¿Cómo te quieren, mi papá? Para Margarita, su esposa. Y que le envió unas modelitos bien frías. ¿Eh? Que le envía ya a una modelos. Ay, pobre, modelos. Se le antojó. Qué bueno que llegaran así, se las enviaron, pero no llegan. La Vero de Tijuana. ¿A qué parte de Los Ángeles vienen? Allá, Tijuana. Vamos a estar en Tijuana, primero Dios. Dice María Cervantes, que se aleje de la gente víbora. Aquí no hay gente víbora, aquí hay gente buena. El tío Rafa. ¡Hey, viejo! ¡Hey, tío Rafa! No dejan dormir. Póngase unos audífonos. ¿Verdad que no se oye? ¿Verdad, patro el viejo? Dice Alejandro Ramírez, que le dio mucha tristeza cuando se enojó con Vagante. Y un saludo para la familia Ramírez Moreno. ¡Saludos! Salvador Vaca, un saludo para Salvador Vaca, hasta San Seri, California. Saludos para... Dice que nunca le mandamos saludos, pero sí le mandamos en vez. Sí, como hemos seguido le mandamos saludos. Si miras todos los videos, Salvador, ahí van a estar tus saludos. Ahí están saludos, saludos. José Blanca, saludos, Don Chori. Profe Barrio, saludos para Susi Efraín. Saludos para ellos. Dice el viejón y sus aventuras, que si no lo invita a México. ¿Cómo no? Sí. Claro. ¿Se lo invita? Claro que lo invito. Dice Raúl Calvajal. Chori, un saludo para Filipino. Filipino, aquí en Santa Bárbara. Saludos para Filipino, Santa Bárbara. Un saludo para Filipino. Saludito. Claro que sí. ¿Filipino como de Filipinas? ¿O su nombre es Filipino? Es mejor Filipino. Profe Barrio, saludos al diario del Roro. Saludito. Es Esmeralda Chávez. Y como dice mi guau guau. Chaparita Live, Don Chori, ¿no pasará aquí a visitarnos? No voy a alcanzar, no voy a alcanzar, pero ahí nos vemos en Tijuana, la mejor ahí este. Hay mucho gente de Juan por el camino. Dice Juan Hernández, es todo Don Chori, ya tenía datos que no cantaba. Ya sé. El diario del Roro, profe saludos. Vagante de Michoacán, eso es todo Chori. No sabemos, a la hora pasamos de pasada, no sabemos, según te, según te el camino también. El tío Rafa dice, no la jodan, dejen dormir. No, el tío Rafa, no duerme, por estar roncando. Dice Antonio Maldonado, ya van a cagar el canal de Chori. No, no pasa nada, no creo. Pasa nada, no pasa nada. No debería. Ramón Soltero, ¿en qué parte de Tijuana y cuándo, cuándo andan en Tijuana el sábado? Este, no sabemos todavía hasta, hasta allá vamos a, vamos a estar poniéndonos, shorts, ¿verdad? Vamos a poner unos shorts. Unos shorts. Vamos a poner unos shorts ahí. Ya. Suzy Ebrahim, el viejo, ahí me dice y nos ponemos de acuerdo. Ya. Tío Rafa, saludos, hay saludos, JP, saludos. Dice Raúl Carvajal, bonjour, a su amigo Raúl, ya su amigo filipino, invítale una carne asada en su casa. Queremos disfrutar como los grandes, como ustedes, viejo. Muchas gracias. Su amigo Raúl, ya su amigo filipino. Ok. Su amigo de las Filipinas, creo. Jay, saludos, el tío Rafa. Jay, una sonrisa, Gerardo. Uh, Gerardo, todo el tiempo sonríe. Oh, sí. Y sonríe bien, sonríe bien, sonríe bien chingón y bien perdón. Peló la sonrisa, Gerardo. Profe Barrio, saludos a Don Antonio, familia. Una sonrisa, colgate, Gerardo. Claro que sí. JPF, aléjate, tragón. Tanto que bailaste de Carmelo y Chori. Ya entró Memo Feis. Oh, ahí está Memo Feis. Saludos, Carmelo, Don Chori. Saludos Memo Feis. Saluditos Memo Feis. A ver si lo miran allá en la capirucha. Ahí va a andar en Latinoamericano, primero Dios. Dice el viejón, saludos, Uso y Efraín. Y luego a lo mejor la mujer me quiere mandar allá al zoológico, ahí abajo me, me quiere mandar para allá, entonces a lo mejor Gerardo va a ser el encargado de meterme allá al zoológico. Sí, así es. Juan Hernández, están muy buenos sus videos, sobre todo los de cocina. Oh, sí, gracias. Dice el vagante que saludos a todos, menos a los que están amargados. Sí, yo pienso que mucha gente está amargada. Mucha gente está amargada y por eso hay que hacerlos más felices. Dice, arriba el América, Memo Feis, y un fuerte abrazo para todos. Arriba el América, Memo Feis. Dice, Jay, ¿qué les dijo el perro? Guau, me han atacado. Profe Vargas, un saludo a Don Marcos y que se recupere pronto. Saludos para él. Claro que sí. Ah, dice el Memo Feis que va a andar en Sonoma, California. Ah, carajo. Pienso que Memo Feis viaja mucho porque tiene algo de alcohólicos anónimos, creo, y ellos viajan todos, viajan mucho. pero para la semana que viene va a estar allá o acá, Memo Feis, ¿por dónde va a andar? Oh, dice la próxima. En Sonoma. En California la próxima semana. No nos va a tocar, vea. No, que vamos a ir una semana para llegar a México, a la capital. Sí, a ver qué. Vamos a hacer como la tortuga. Se los íbamos a hacer allá, mi estimado Memo Feis, pero pues ya va a andar acá, en Sonoma. Allá la caperucha. No, pero no se preocupe, al cabo, no nomás esta vez vamos a ir, vamos a seguir yendo más veces, primo Dios. Y también, pues Sonoma está allí por Napa, pero pues no vamos a andar por este. No. Jepper Rams, amigo Gerardo, ¿usted también va con Don Chori para el sur de México? Claro que sí. Sí, Gerardo lo va a acompañar, yo me voy a quedar aquí porque yo no puedo ir porque no tengo suficientes vacaciones. Gerardo me lleva con una cadenita, miren, para que no se quiera. Ahorita Gerardo, ahorita Gerardo tiene sus vacaciones, entonces está aprovechando. Y a mi esposa le dijo a Gerardo que me lo va a encargar, le dijo, ahí le encargo al viejo ese porque bien se lo roban. No me lo van a ir a él y Gerardo. Entonces, mi esposa fue con una cadenita ahí en el pueblo, de esas chiquitas, para que me amaren del... ¿Los puestos de dónde? ¿De aquí? No, que... Me va a llevar a agarrar del cinto. Del cinto, ancho de mejor. Y no se me pierde, no se me pierde para allá porque se pierde. Es como de Gerardo. Así va a ser la cosa, pues ni modo. Tengo que ir encajenado. Sí, vámonos, Chef Hernán, véngase. José Familia Blog, saludos a toda la raza de Sonora y México. Saludos. Claro que sí. Cipriano, ya me voy porque me voy a anexar ya que yo soy alcohólico. Ah, carajo. Memo Face, manda saludos a mi hijo, el Pleititos. Saludos para mi hijo, el Pleititos. Y mi esposa Marisol y mi nieto, Aloncito. A su esposa Marisol y su nieto, Aloncito. Saludos a todos ellos, Pleititos, esposa Marisol y el nieto, Aloncito. Un saludo para la chata de Michoacán. Saludos para la chata de Michoacán. Saludos a la chata. Ven para la licencia, saludos. Claro que sí. Pepe Espinosa dice que cuando va con la güera de Trojes a hacer videos. Ya mero, ya mero. A la fin de una semana tenemos primero. El tío Rafa, el tío Chori nos debe una visita con don Francisco. Sí, ya, claro, sí. Profe, varios saludos amiga chata de Michoacán y don Erasmo. Sí, la debemos a este primeramente Dios. Nomás que vuelvanos con felicidad y ahí estaremos con don Pancho. Saludos a don Pancho y Luz Helena. Sí, Luz Helena. Saludos con Luz Helena. Dice Juan Hernández, una pregunta ya lo de pajarero ya quedó atrás. ¿O se le puede decir? Sí, todavía se le puede decir pajarero porque una vez hicimos una encuesta de que cuánta gente quiere llamarle Gerardo el pajarero y la mayoría de gente dijeron que sí quieren llamarle así. Entonces, todavía es aceptable que le llamen así. dice JPF, Carmelo, ¿tú qué opinas del vagante que anda por allí? Pues no sabemos si es la cuenta del vagante o no, pero quizás sí es. No, pues estás saludando nomás. Estás saludando a los pobres. Qué bueno, apoyándonos. A los pobres, no estoy diciendo nada de cosas malas. Claro. 130 conectados. Está bien. Dice Don Rafa que le paga la gasolina cuando vaya para allá. ¿Cómo la paga? Estoy listo, estoy listo porque hijo de la fría voy a andar bien jodido. Dice Marcos que ya se va a descansar. Ahí estamos Marcos. Con cuidado. Saludos para él y Maya. Claro que sí. Saludos para y Angélica. Angélica, su familia Choy Barrio. Saludos para la chata de Michoacán. Luis Guillermo han vivido con la güera de Trojes. Vamos a hacer lo que me hagan anteriores. Dice Pío Ortiz Esmeralda. Saludos a la chata de Michoacán. Pío Ortiz Cervantes saludos a Don Chory. Espero un día conocerte en vivo Don Chory. Primero, yo estaba diciendo más que no me tire la pata porque le estiro la pata ni modo pero mientras no la estire allá nos vemos. Dice Memo Faze que va a estar fuera el 17 al 23 de abril. Un saludo a José y familia Blu. Es buena onda. Saludos para la familia José Blu. Por allá vamos a estar pronto también. Para Oregon se me hace Oregon. Sí. Está en Potland. Potland. por allá. Potland, Potland, perdón. Allá está esa donde yo vi una torre bonita allá para la de Searro, ¿no? No, es en Searro donde está la aguja Ah, yo quería grabar la aguja Sí, a la aguja Allí está el tío churro Me quiero subir a la Rua a la Fortuna Un guadonón que tiene como una mil pies para arriba de alta se me hace se me hace ahí está bueno, pues ya vamos a en vivo que ya es tarde dice que aquí se quepa una taza y cada quien va a su casa mi gente bonita entonces pues aquí estamos contentos con Gerardote y hay hasta el siguiente video y en vivo no sé cuándo iremos a hacer a lo mejor campeón se va a vendar uno aquí solo no sé aquí vamos a hacer unos en vivo quizás él y mi esposa van a hacer unos en vivo para que les den a saber cómo andamos por acá por nuestro México querido y también Gerard me van a mandar unos shorts para subirles al canal ya ahí van a mandar unos shorts para que sepan cómo andamos por acá por nuestra tierra mi lindo México y no lo cambiamos por otro México ahí estamos adiós hasta el siguiente video adiós todos gracias amigos adiós gracias por todo